Aquí otro video de parte de Sebastián, es NickyClean y el día de hoy les vengo a traer unos Dior B22, un zapato bastante usado hoy en día, un zapato que realmente nos los traen bastantes clientes y les vamos a mostrar un poco de cómo es el proceso de limpieza. Este es el resultado final de la limpieza de los Dior B22, como pueden observar este es el antes y aquí tenemos el después, se le hizo un trabajo bastante detallado, se trató de aclarar bastante lo que es la parte de la tela de adelante que es una de las zonas más difíciles de limpiar y como pueden observar la parte de abajo del zapato también se le realizó bastante detalle y una limpieza profunda. Así lo hacemos en NickyClean y espero que hayan disfrutado el resultado.